de Chihuahua. Gustavo, gracias por tomarnos la llamada nuevamente. Muy buenas noches. Buenas noches, Olivia. Estoy escuchando que se informaste que ayer el gobernador con las cientos de personas hizo esa declaración. ¿Cuántos cientos te imaginas que eran? ¿Cuántos eran? Dinos tú. No hiciste ninguna toma abierta ahí del evento. No, pero dinos tú cuántos eran. Ustedes hicieron más o menos un conteo de cuánta gente asistió. Más de 10.000 personas. Sí, mira, necesitan entender esto. Lo que se está viviendo en Chihuahua es auténtico, es general, está con una raíz popular fuerte, no es un tema que se esté aventando el gobernador. El grito a lo mismo no está solo. Y este es un movimiento muy parecido al del 86, que nos tocó vivir aquí también muchos de los mismos actores contra el monopolio político del PRI gobierno en aquellos entonces y abrirle el boquete a la democracia. Y ahora la lucha es contra el combate a la corrupción, al pacto de impunidad que la gente, no solo en Chihuahua sino en todo el país, está exigiendo, demandando que ya se combata a los corruptos y se llevan a la cárcel. Y la pregunta es por qué César Duarte no han obsequiado la extradición, Olivia. ¿Por qué se han tardado? Además, ¿por qué no han expulsado el PRI? ¿Por qué lo protegen? Y esa es la gran duda cuando tiene el mayor número de órdenes de aprehensión que haya consultado algún gobernador y son 10 del Estado y una de las pepajes y no actúan. Y eso es lo que te ayuda a entender lo que está pasando en Hacienda. Lo demás, las cifras de que no hay disponibilidad de presupuestar son vaciladas, son pretextos. A ver, son vaciladas, pero detengámonos ahí, Gustavo. Sí, son trinitismos para que la gente se destruya. ¿Qué opinas de lo que respondió finalmente después de distintas versiones y de ir dando información por partes? El fin de semana la Secretaría de Hacienda, en la que ya explicó el tema de los cuatro convenios, y dijo que había esta cláusula de disponibilidad y que no se entregaron los recursos porque no los había. Esta cláusula siempre está. A ver, tú mismo lo dijiste, después de distintas versiones, estos datos están sacados de ondas que dieron distintas versiones. ¿Por qué son distintas versiones? Porque uno decía que tiene que esperar que el instrumento para ver si está cuestionado. El otro tiene que decir que no, que no hay ningún problema, que entregaron en tiempo y forma todos los recursos. Y el otro tuvo que decir que no, que la cuenta estaba mal. Son puras distacciones, Olivia, lo que están haciendo. Cuando se dicen que no hay disponibilidad de presupuestar, pues es una vacilada. Ellos mismos presumen que hubo un aumento en la recaudación y que le dieron más recursos a Chihuahua por fórmula, la parte que le toca por fórmula, no por la parte que le toca por la discusión. Cuando aumenta la recaudación, aumenta la recaudación federal participable y si a Chihuahua le aumentó un 20%, a ellos les aumentó un 80%, esa es la que se queda la federación de la RFP. Entonces, claro que tenían dinero. Y todo esto vamos a demostrar que cuando el presidente de la República dice que trata igual a todos los estados, vamos a demostrarle con sus propias cifras, Olivia, que a Chihuahua lo trata muy, 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 muy mal. Y al Estado de México lo trata muy, 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 muy bien. Al Estado de México le da 5 mil millones de pesos por este fondo de fortalecimiento financiero y a Chihuahua 60. A ver, sí, a ver, ya sé que estamos, las cifras no aparecen, pero 5 mil contra 60. 5 mil contra 60. Esa es la diferencia. Sabemos que el Estado de México es más grande que Chihuahua, pero no es tantas veces la diferencia que puede explicar ese trato, ese maltrato, ese privilegio que le da el Estado de México y ese maltrato y discriminación que le da el Estado de Chihuahua. Ahora, Gustavo, en todo caso la Secretaría de Hacienda lo que dijo muy claramente es que estos recursos ya no se van a entregar, que habría que esperar en todo caso la firma de otro convenio, pero que para ello se tiene que esperar a que se resuelva el recurso judicial de revisión que pretende presentar ante la Corte el gobernador Corral. Este tema, Olivia, apenas está empezando. Es un tema grande, es un tema complicado. Estamos combatiendo la corrupción y puede ser la punta de una isla y eso es lo que ellos están preocupados, están alarmados porque no saben hasta dónde va a llegar. Y como dicen por ahí, ellos saben que nosotros sabemos, entonces están muy preocupados, Olivia. Y este es el tema fundamental de fondo. Es un combate de fondo al nervio de la circulación de recursos para financiar campañas políticas, para el enriquecimiento y para la corrupción política que ha atravesado a nuestro país durante muchos años y que queremos aquí en Chihuahua combatirla. ¿Una segunda revolución mexicana? Es lo que dijo el gobernador Corral. ¿De ese tamaño? Sí, y de ese tamaño. Mira, no con armas, no con balas, pero sí es un cambio que viene en una movilización popular fuerte que creo que no están dimensionando bien lo que está pasando. Porque yo he participado en política muchas veces y el tema de la corrupción hoy es la principal demanda de los ciudadanos. Y lo que va a distinguir a la gente es de qué lado de la ecuación estás, de los que quieres ser tapadera o de los que quieres que esto acabe. Y eso es lo que va a dividir a todo el universo de actores políticos, de medios de comunicación, de líderes, de gobernadores, de diputados, quienes van a querer seguir tapando y conservando el sistema de privilegios y quienes vamos a luchar con todo para que esto cambie. Esa es una revolución fuerte que va a transformar de raíz el sistema político mexicano, igual que se hizo en los ochentas. Bien, bueno, te agradezco mucho, Gustavo Madero, de nuevo esta conversación para Sin Línea, Coordinador Ejecutivo del Gabinete del Gobierno de Chihuahua. Estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas noches.